Con el campeón intercontinental de peso completo Galena del Mal, aparece el primero de sus rivales, aquí está llegando Relámpago Uno de los tantos posters que tienes, ¿verdad Miguel? No te podías quedar con las ganas, ¿verdad? Pues no Miguel, ¿qué te digo? Pero bueno, aquí está Relámpago, también con una larga trayectoria, también constante en la arena Naucalpan Aquí está el campeón intercontinental de peso completo, Galena del Mal, con una rivalidad también muy seria con el hijo del pirata Morgan Ya se enfrentaron por el campeonato Rey del Ring y bueno, aquí está llegando también el hijo de Canis Lupus Un buen arranque de este hijo de Canis Lupus con este personaje, tuvo ahí un tropiezo con una pequeña lesión Sin embargo, ya está de regreso con todas las ganas de triunfar en este cuadrilátero Y esta batalla será determinante para él, aquí está el hijo de Canis Lupus Y falta un elemento más que va a complementar esta batalla Y es el hijo del mejor luchador del mundo El hijo del pirata Morgan llegando nuevamente a la arena Naucalpan ¿Qué duelo nos espera en esta batalla que estamos a punto de comenzar? Aquí está el rey del ring del grupo internacional Revolución, el hijo del pirata Morgan que también esta semana tiene un compromiso muy importante En la arena Naucalpan el jueves, piratas infernales contra la familia real El hijo del pirata Morgan, pirata Morgan y pirata Morgan Jr. se van a enfrentar a Elia Park, Elia Park Jr. y el hijo de Elia Park Esa va a ser la lucha estelar que se tendrá este jueves en la arena Naucalpan Y mira que imagen de un aficionado que colecciona, o bueno ya tiene las máscaras ahí de relámpago del hijo de Canis Lupus Y del hijo del pirata Morgan, seguramente van a estar guardadas en un lugar muy especial Así es, escuchemos el anuncio oficial Bueno también aquí de la lucha tendremos relevos australianos Hijo del pirata Morgan, hijo de Canis Lupus y relámpago contra Galena de Mal, Rocky Casas y Hellboy Y esta es la siguiente batalla que tenemos en esta función de Revolución IWRG Y rápidamente también agradecer a Miguel Ángel Lemus Por suscribirse a la Membresía de Más Lucha por 25 meses Así que agradecemos tu suscripción a la Membresía Y también nos escribe arriba en la Lucha Libre Mexicana Saludos, saludos para ti Miguel Ángel Lemus Y para toda la gente que nos está acompañando en esta función de Revolución IWRG También no olvide darle like, suscribirse a Más Lucha Para que pueda disfrutar de un amplio contenido de Lucha Libre Así es y vamos a escuchar en un momento más el silbatazo oficial Para el arranque de esta batalla Seis gladiadores de mecha corta sin duda alguna Pero el que viene yo creo que con más ganas de destrozar a su rival Es justamente el hijo del pirata Morgan Un luchador que tiene un temperamento pues muy particular Y ahora sí suena el silbatazo Para ser oficial esta batalla Y ahí poniéndose de acuerdo La esquina del Galeno del Mal Y llamándolos a la batalla Y a Reyes Rosas el referee de esta batalla Vamos a ver quiénes son los primeros que saltan Al centro del cuadrilátero para arrancar con las hostilidades Mucha gente apoyando justamente al hijo del pirata Morgan Y bueno pues el Galeno del Mal no le gusta eso para nada Aunque ahí está Gelboy apoyando y dando ánimos a su compañero Y finalmente son el hijo del pirata Morgan y el Galeno del Mal Son los que van a arrancar con las acciones de esta batalla Vaya tonelaje que se carga este Galeno del Mal Hay que reforzar este cuadrilátero porque no cualquiera lo soporta Un enfrentamiento de pesos completos El hijo del pirata Morgan El campeón rey del ring Y bueno que ha conseguido muchos campeonatos Aquí en la arena Naucalpan También el campeonato de tríos El campeonato de parejas El junior de juniors Y actualmente el rey del ring Hace unas semanas también en la función del castillo del terror Que puede también revivirla con la membresía de más lucha Defendió el campeonato ante Galeno del Mal Y como estipulación quedó que si el hijo del pirata Morgan Lograba llevarse la victoria y con eso retener el campeonato Era momento de Galeno del Mal De exponer el campeonato intercontinental de peso completo Así que vamos a ver a dónde nos lleva esta rivalidad Mientras tanto en el inicio de esta batalla El hijo del pirata Morgan tratando de dominar a Galeno del Mal Ya lo tenía primero en el esquinero Luego lo tiene atrapado con el candado hacia la cabeza Ha logrado escaparse Galeno del Mal Para dejar contra las cuerdas al hijo del pirata Morgan Y así logra chocarlo Miguel para dejarlo en la lona Pese a su tonelaje tiene una gran velocidad el Galeno del Mal Y eso lo hace doblemente peligroso Porque sabe manejar su corpulencia perfectamente bien Ahí metiéndose con Reyes Rosas Pero finalmente la máxima autoridad dentro de este cuadrilátero Aquí viene Es más fácil saltar al Galeno del Mal que darle la vuelta Y aquí está justamente la quebradora del Galeno Contra el hijo del pirata Morgan Lo está partiendo el 2 Y todavía el golpe de antebrazo para llevarlo contra la lona Busca el toque de espaldas Es muy fuerte El hijo del pirata Morgan Por eso logra salvarse Romper el contacto con la lona Y todavía tiene vida Estamos arrancando apenas las hostilidades de esta batalla especial Y es el hijo del pirata Morgan El que se lleva el apoyo de toda la fanaticada No le gusta para nada eso al Galeno del Mal Y por eso se ensaña más con el hijo del pirata Es un luchador que está aprovechando a las mil maravillas su tonelaje Pero ahí está el hijo del pirata Morgan Con las patadas voladoras para sacar del cuadrilátero al Galeno Parece que quiere volar pero sale en mantequilla Únicamente para el intercambio de golpes con este enmascarado Pero cuidado porque aquí viene Hellboy También lo hace el hijo de Canis Lupus Vaya vuelos que nos acaban de regalar Y en el cuadrilátero ha quedado Rocky Casas ante Relámpago Y ellos tampoco van a desaprovechar el momento mortal hacia adelante Por parte de Relámpago Y también la plancha por encima de la tercera cuerda De Rocky Casas Así que una serie de vuelos espectaculares En esta batalla de relevos australianos El cuadrilátero que ha quedado Solo sin ninguno de los seis luchadores Porque las acciones están debajo del cuadrilátero Y ahora Hellboy se va sobre el hijo del pirata Morgan Ya lo mandó contra el poste y lo va a perseguir sin darle ningún respiro También ha quedado contra el esquinero Relámpago ante Rocky Casas Teniendo su segunda presentación aquí en la arena de Naucalpan en este año Y también a donde ha llegado Hellboy De donde viene hasta donde ha llegado para atacar al hijo del pirata Morgan Y también reforzando el daño de Rocky Casas Y ahí está justamente el de Saltillo Coahuila Ante Hellboy, un luchador que está más que inspirado, más que motivado Y ahí están regresando esta tercia de rupianes ¿Cómo? Pues no se puede dejar la genética Este Rocky Casas Pues prácticamente una copia Totalmente de su tío de heavy metal De uno de sus primos Canelo Casas Y de otros tantos Casas que son enmascarados Pero son igualitos Sí, una larga familia Y bueno, aquí teniendo esta participación en la arena Naucalpan Patadas voladoras que vemos de Rocky Casas Para castigar aún más a Relámpago Ya lo tienen en el esquinero Y la situación puede empeorar para el enmascarado Ya lo mandan hasta el otro lado del cuadrilátero Y aquí viene Rocky Casas atacando Con esos rodillazos hacia el pecho Y ahora Relámpago ha quedado sin escapatoria en el esquinero Y las patadas también Hacia una zona legítima pero dolorosa Hacia Relámpago Y falta Galeno del Mal No se va a quedar con las ganas Y así ataca Con esta bala de cañón a Relámpago Pero una balototota esa La del Galeno del Mal Buscan el toque de espaldas para Relámpago Pero llega el hijo de Canis Lupus Y el hijo del pirata Morgan Para salvar a su compañero Es el hijo del pirata El que está tomando a Rocky Casas Para hacerle el mayor daño posible También el hijo de Canis Lupus Vaya que tiene la manita pesada este gladiador Le partió a la mitad del pecho a Rocky Casas Y ahí están dándole un ligero respiro a su rival En lo que se ponen de acuerdo En los castigos que van a continuar Ahí está Cuidado Es el hijo del pirata Morgan El que le está Asestando tremendo golpe A Rocky Casas Y ahora es El hijo de Canis Lupus Vaya que pegan fuerte estos gladiadores Y aquí está Castigando con la cuerda El hijo del pirata Morgan Que va a hacer El hijo de Canis Lupus Trata de llevarlo a las alturas En una situación muy comprometida Pero va a ser de fuerza Con tremenda desnocadora Le va a repetir la dosis No lo tiene con el candado a la cabeza Lo lleva contra las cuerdas Colgado como auténtica ropa sucia Y el que va a venir el relámpago con esas patadas Directamente a la cabeza de Rocky Casas Puede ser el momento de eliminarlo Pero no se lo permite Galena del Mal Interviniendo En el toque de espalda Quedando ya debajo del cuadrilátero El hijo del pirata Morgan El hijo de Canis Lupus Y también Hellboy Ha bajado también del cuadrilátero Galena del Mal Vamos a ver Que intenciones tiene en esta batalla También apoyando A Rocky Casas De ese toque de espalda En evitar que fuera eliminado En esta batalla El hijo del pirata Morgan Que toma un valioso respiro Para continuar con esta batalla Mientras tanto Da un paso hacia adelante Relámpago Para continuar En esta confrontación En tres Contra tres Y por el otro lado Está Rocky Casas Como le dejaron el pecho a Rocky Casas Y con un par de golpes solamente Miguel Así es Y ahora hay Relámpago El que está enfrentando A ese integrante De la dinastía Casas Ahí Taclando a Relámpago Dejándolo En la lona Tomando velocidad Rocky Casas Va de un extremo a otro Del cuadrilátero Este es el enganche Con el que se está llevando A la lona A Relámpago El hombre que viene De Saltillo Coahuila Intenta repetir la dosis Pero Relámpago Está reaccionando Nada Lo llevan contra el esquinero Viene Rocky Casas Con esos rodillazos Al pecho De Relámpago Quien está reaccionando Golpeando de esta manera Todavía La patada al rostro Que se lleva Rocky Casas Y el enmascarado Quiere propinar Mayor castigo Tremendo rodillazo Que se lleva en el rostro Rocky Casas Sale del cuadrilátero Y ahora es el boy El que se enfrenta A Relámpago Que también viene Con la firme intención De llevarse el triunfo Ante este gladiador Que ha crecido enormidades Que le han dado Las oportunidades Y las ha aprovechado Como lo es Hellboy Y aquí está Reaccionando Relámpago Trataba de sacar Del cuadrilátero A su rival Sin embargo Le responden Con esas patadas Una dosis más Con las extremidades Inferiores Que vaya Que las sabe utilizar Este Hellboy Pero ahora Tendrá que encontrarse Con el hijo Del pirata Morgan Aquí están Frente a frente El reguilete Y cae de pie En la lona Hellboy Ahora buena patada Del hijo del pirata Morgan Para hacer retroceder A su rival Ya la tocó Primero con el azo El cuello El candado volado Para dejarlo en la lona Y luego los rodillazos Para ponerlo nuevamente En la lona Hellboy Aunque ya se cruza En su camino Galena del Mal Para sacar del ring Al hijo del pirata Morgan Y encontrarse Con el hijo De Canis Lupus Un gran inicio Que está teniendo Ya en el grupo Internacional Revolución También En los próximos días Estará haciendo Su debut En los Estados Unidos Mientras tanto Aquí está Galena del Mal Atacando con ese rodillazo Al hijo de Canis Lupus Y dejando en el esquinero Al campeón intercontinental De peso completo Primero la patada Y ahora Que manera De levantar El hijo de Canis Lupus A Galeno del Mal Y así lo azota En la lona Para ocasionar La ovación Hacia él La cuenta del referee Se queda en dos segundos De fortaleza Acaba de mostrar El hijo de Canis Lupus Había visto poco Durante la batalla Pero esta demostración De fuerza Es impresionante No cualquiera carga Todo el tonelaje Del Galeno del Mal Ahí están En el centro Del cuadrilátero En el intercambio De golpes Los dos Son luchadores Poderosos Luchadores fuertes Y jóvenes Que están dando todo En el centro del cuadrilátero Vamos a ver ¿Qué es lo que intenta Este enmascarado? Supo El momento exacto De romper El contacto Con la lona Pese al amplio tonelaje Del Galeno del Mal Ahora la cargada De bombero De Galeno del Mal Resiste El hijo de Canis Lupus Y ya lo manda Hacia el esquinero Aquí están Los dos luchadores El hijo de Canis Lupus Con esa patada Y ahí también El choque Del hijo de Canis Lupus Hacia Galeno del Mal El impulso Desde las cuerdas Ya lo manda Hasta el otro lado Del cuadrilátero Luego las patadas voladoras Del hijo de Canis Lupus Para dejar fuera del cuadrilátero A Galeno del Mal Y atención con esto Que el hijo de Canis Lupus Se lanza Con el mortal Hacia adelante Para así Hacer caer A Galeno del Mal Nuevamente Rocky Casas Contra Relámpago Las patadas de Canguro Para sacar del cuadrilátero A Rocky Casas Por ahí también Se lleva a su compañero Y que es lo que va a hacer Relámpago Jugando con las cuerdas El mortal Hacia atrás Dando en rivales Y compañeros Los que se quedan En el centro Del cuadrilátero Son el hijo Del pirata Morgan Y Hellboy Dos luchadores Muy poderosos Pero aparentemente Saca la mejor parte El hijo del pirata Morgan ¡Nada! Le está revirtiendo El castigo Dos segundos ¡Tres! Sorprendió Hellboy Al hijo del pirata Morgan En un momento Que parecía Que ya tenía El triunfo En la bolsa El hijo Del mejor luchador Del mundo Es sorprendido Por este joven Que vaya Vaya Que está inspirado Sorprendió al pirata Y le da el triunfo A sus compañeros ¡Qué victoria! Está consiguiendo Hellboy No lo puede creer Este es el rostro Sorpresivo Del hijo del pirata Morgan No puede creer Que haya recibido Las tres palmadas Y bueno Con esto La victoria Hellboy Rocky Casas Y Galena del Mal Vamos a escuchar Que es lo que tiene que decir Ahora Hellboy Para que veas Do Si Que Todo Hay Naimer ¡Cabrón! Espérate cabrón. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Le ganaste! Por presión de suerte cabrón. Uno a uno, un mano a mano, nos rompemos la madre por el campeonato cuando quieras cabrón. Es más cabrón. Es más, la próxima vez expongo el campeonato. Porque yo sé, yo sé, y reconozco que le estás echando ganas. Pero aquí arriba hay el ritme. El único rey soy yo, Pedro Santos. Pues ahí están, ahí están los retos por parte de Gelboy, que para mi gusto pues está muy agrandado porque no es lo mismo ganar la caballera del caballero de plata que enfrentar al luchador con una pues larga lona recorrida como lo es el hijo del pirata Morgan. Sin embargo, pues ha tenido el valor de retar a este gladiador por el campeonato. Una cosa es cierta, le ganó de una manera legal pero no sé si tenga lo suficiente para retar al pirata. Vamos a ver qué es lo que sucede después del reto. El Gelboy quiere seguir sumando logros este año en la arena Naucalpan. Ya tiene dos cabelleras, como lo decías, la del caballero de plata y también la de Big Mike en ese entonces. Y también hace ya unos meses se enfrentaron mano a mano en la función de inédito. El hijo del pirata Morgan logró llevarse la victoria ante Gelboy pero así han quedado las cosas. El reto de Gelboy para el hijo del pirata Morgan por el campeonato Rey del Ring. Vamos a escuchar en unos instantes más qué es lo que tienen que decir todavía. Gelboy y el hijo del pirata Morgan tras ese reto a una lucha titular por el campeonato Rey del Ring. Y también para recordarles a todos los aficionados que este jueves 17 de noviembre en la arena Naucalpan llegan los piratas infernales, llega la familia real. También en la lucha semifinal por el campeonato de peso medio RGR. Rey León expone el título ante el hijo de Canis Lupus en una lucha de exóticos. Mamba, Jessy Ventura y Diva Salvaje se enfrentarán a Pimpinela, Bugambilia y Máximo. Todo eso y mucho más lo podrá vivir este jueves 17 de noviembre en la arena Naucalpan o también la transmisión en vivo a través de más lucha. Vamos con Daniel López para escuchar reacciones del Rey del Ring, el hijo del pirata Morgan. Muchas gracias compañeros. Me encuentro con el Rey del Ring que hoy lamentablemente pues se ve sorprendido por un joven Gelboy que se lleva la victoria. ¿Cómo te vas después de esta, digamos, sorpresa hijo del pirata Morgan? Yo creo que el Gelboy ya venía preparado con un castigo que tengo bien hecho que es un suplex con quebradora. Pero me sorprende con una huracarrana. Está bien Gelboy, pero esto no fue un uno a uno. También ahí andaba el galeno que no está muy contento porque retuve mi campeonato. Pero Gelboy, cuando nos veamos, si quieres, de una vez ya por el campeonato perro sarnoso, porque aquí está para exponerse. Yo no te tengo miedo a ti ni a nadie. Pirata, vimos también en inédito donde se dio por primera vez este encuentro. Creo que desde ahí surge todo esto y hoy pues se lleva esa victoria. Es una importante victoria. Como tú lo dices, también enfrente tenías al galeno. Creo que están saliendo los rivales y estás teniendo este tipo de retos que supongo es lo que esperabas al ser campeón Rey del Ring. Sí, porque a lo largo de mi trayectoria el ser campeón da encuentros interesantes. Si el hijo del pirata siempre da ese tipo de encuentros, Gelboy, prepárate porque vamos a dar una buena lucha porque siempre que te enfrentes al pirata es donde te vas a hacer perro sarnoso. Lo dices muy bien. No hace falta un mano a mano. La próxima vez que quieras verlo a él, le das la oportunidad por el campeonato. Yo estoy muy sorprendido porque me ganó. Estoy un poco disgustado. Estoy... No sé qué sucedió. Pero cuando nos veamos un mano a mano para que nadie se entrometa porque siempre se quieren entrometer. Todos quieren ser el campeón. Pero uno a uno como te lo demostré en el encuentro inédito voy a acabar contigo. Agradecemos mucho las palabras del hijo del pirata Morgan, el actual Rey del Ring. Compañeros, regreso con ustedes. Él es, él es justamente el hijo del pirata Morgan. Ahí tenemos sus declaraciones con nuestro compañero Dani López. Y no lo olviden, en unos momentos más tendremos este duelo de revancha en Super Libre entre las chicas superpoderosas Máximo y Bugambilia contra la Diva Salvaje y Jessy Ventura de las Xotas. Vamos a escuchar también a nuestro compañero Dani López que está con el hijo de Candice Lupus. Ya está ahí con él. Vamos a escuchar sus impresiones. Vamos contigo, Dani. Muchas gracias compañero, nos encontramos con hijo de Candice Lupus. Después de este encuentro, ¿cómo te vas? Después de medirte ante Galeno del Mal, hiciste una hazaña, lo cargaste y pudiste derribarlo completamente en el centro del ring. Claro, algo que no se lo esperaba la gente, ¿no? Galeno es un peso pesado, muy, muy pesado, pero le demostré a Galeno y a la gente que yo soy un luchador preparado con la suficientemente fuerza para poderlo cargar y hacerle ese castigo y cualquier otro más. Has llegado y desde tu presentación aquí en IWRG has sondeado muy bien esa bandera, ha representado muy bien a IWRG y el próximo jueves tienes la oportunidad nuevamente de salir con esa bandera y enfrentar a Rey León que viene de RGR. Claro que sí, todo es paso a paso, todo lleva una evolución paso a paso, no te puedes brincar este, diferentes pasos, diferentes procesos, porque pues al final de cuentas el resultado no viene siendo el adecuado, entonces el proceso es paso a paso, este jueves tengo una prueba con el Rey León por el campeonato RGR, me estoy preparando físicamente, mentalmente, en el gimnasio, para poder ganarle ese campeonato de RGR aquí, en la arena Naocalpan, con mi gente, que no le va a ser fácil venir, él viene de Estados Unidos y piensa que las cosas van a ser fáciles, no, las cosas no van a ser fáciles, yo voy a sacar la casta, voy a dejar sangre, sudor y lágrimas arriba del cuadrilatro, para poder ganar ese campeonato, entonces no le va a ser fácil al Rey León. Viene de Estados Unidos, viene motivado, porque ganó una máscara en el castillo del terror, el evento magno de IWRG, y creo que eso lo puede motivar para venir, presentarse y quizá, alzarse como campeón. Depende de su mentalidad, puede como que le juega a favor o le juega en contra, porque si él viene confiado de que acaba de ganar una máscara, de que es el campeón, puede que se confíe demasiado y ahí es, puede donde entre ahí mi sabiduría y poderle ganar, todo depende de él, cómo tome las cosas él, pero una cosa sí te voy a decir, Rey León, ese jueves, no va a ser nada fácil, ese campeonato, se tiene que quedar en mi cintura, aquí en la Arena Naucalpan, con mi gente. Muy bien compañeros, agradecemos las palabras del hijo de Canis Lupus, que el próximo jueves se enfrenta a Rey León, aquí en la Arena Naucalpan. Las palabras, las palabras del hijo de Canis Lupus, tú Jorge Ligbanque, sigues muy de cerca, pues la actividad del Grupo Internacional Revolución, que te ha parecido, pues el arranque de este personaje, pues con esta persona que ya lo está encarnando. Te voy a dejar, en espera Miguel, porque también tenemos palabras de Hellboy, así que seguimos contigo Dani, para escuchar reacciones de Hellboy. Muchas gracias compañeros, y Hellboy te lo he dicho, y lo reafirmo, estas son las oportunidades que te presentan, te sientes ya como un ídolo de IWRG, ¿tú qué dices Hellboy? Pues mira, yo por eso estoy retando al hijo del pirata, para hacerlo, para que ese campeonato realmente tenga brillo, para que le de oportunidades a estos jóvenes como yo, ya no me importa si es hijo de tal dinastía, o si, qué tanto pesa, o qué tanto musculatura tiene, no me importa, ahí le demostré, que Hellboy también tiene lo suficientes, y así, poderse convertir en un ídolo. Todo surge, o quiero pensar, surgió de inédito, una lucha en mano a mano, en donde se enfrentaron, hoy nuevamente te lo encuentras enfrente, en medio del ring, lo sorprendes, te llevas la victoria, supongo que es una victoria muy importante para tu carrera, en este año, que ha sido redondo para Hellboy. Claro que sí, desde el principio, que estuvimos ahí en inédito, me sentí emocionado, pero también pude, con las ganas de demostrarle, y empujarlo, que ya vienen las nuevas generaciones, que el hijo del pirata, es bueno, pero ya necesita recorrerse, ese campeonato, necesita estar en manos de Hellboy. Dos cabelleras, y podría cerrar el año, con un campeonato también. Pues qué mejor, así, por eso trabajamos diario, para eso trabajamos diario, y como tú dices, a lo mejor, yo no me considero el ídolo, pero mientras la gente, con el nombre, yo estoy contento. Y lo anota, precisamente, el hijo del pirata, Morgan, y creo que eso es importante, el valor que él, le está dando a su retador, él dice que ya no quiere un mano a mano, que la próxima vez, vayan directo por el campeonato. Pues yo qué, más que contento, que ya no me dé, así que, luchamos, y a ver si la siguiente, no, qué bueno, porque los campeonatos son para eso, para exponerse, y qué bueno, para uno, que tiene las ganas de ser campeón, de un campeonato, muy grande, para IWRG, pues ganárselo. Muy bien compañeros, estas son las palabras de Hellboy, después, de, pues ya lanzar ese reto abierto, para el hijo del pirata, Morgan, regreso con ustedes. Está muy crecido, muy crecido, está, este Hellboy, que bueno, así se hacen los grandes luchadores, a base de retos, pero, insisto, no sé, si esté al nivel, para retar, por una lucha titular, al hijo del pirata, Morgan. El reto es serio, por parte de Hellboy, ahí, la entrevista, con nuestro compañero.